¿Qué tal mis manitas? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, bienvenidos... Todavía no voy a decir el nombre. Es un FPS, un shooter, free to play de Steam, ¿vale? Mira, te puedes suscribir si quieres, mientras te hablo y eso. Free to play de Steam, ¿vale? Que tiene valoraciones mayormente positivas o extremadamente, no sé. Está muy, muy bien valorado el juego y me lo he aprendido bastante. Salió el año pasado y los desarrolladores del estudio han contado conmigo para hacer un vídeo, pues, de primeras impresiones patrocinado, ¿de acuerdo? Por lo cual tendréis en la descripción un enlace. Me haréis un favor enorme a mí y a ellos también. Si lo visitas y ayudas el juego turista deseados a tu biblioteca o lo juegas, que es gratis, ¿vale? No perdéis absolutamente nada. Así que, dicho esto, bienvenidos a Stalcraft, ¿vale? Quizá algunos de vosotros ya lo habéis jugado o ya lo conocíais, yo no. Es un FPS multijugador masivo con toques de supervivencia y... ¿qué es esto? Parece un Lego. Este es mi personaje. Todo tieso. Estamos como en Chernobyl, creo, y tenemos que sobrevivir a otros jugadores y al entorno y a enemigos, me parece. No sé cuál es el objetivo del juego, la verdad. Así que lo voy a descubrir con vosotros. Mira, tenemos puntaje de equipamiento, tiempo gastado en el juego, tenemos cero rublos, o sea, supongo que es el dinero para comprar cosas, pero no hay nada más. No veo una tienda ni nada por el estilo. Lo he puesto en modo streamer. Voy a crear un personaje, ¿no? Bueno, voy a entrar con mi personaje normal. Espérate, mejor. Session Battles. Vale, vamos a crear un personaje nuevo, ¿vale? Eh... Guerrier 2. Ah, no. Guerrier 2. Dale. ¿Qué coño es esto? Eh... Este sí que lo puedo poner en modo streamer. Ah, bueno, está en modo streamer, los dos, ¿no? Streamer mode, streamer mode. ¿Vale? Vamos dentro. A ver qué pasa. ¿Estás vivo? Genial. Levántate. Presionas esta para levantarte. ¿Vale? Tiene su historia, parece. O es el tutorial. Vale. La misión comenzará pronto. Tienes que salir rápido. Si quieres sobrevivir. Tengo un plan de escape. Pero tienes que pillar al artefacto. De lo contrario, sería una pérdida de tiempo. Vale, nos movemos. ¿Tengo algún arma? No. Mi personaje empezó... El otro empezó aquí. No sé qué. Empecé aquí para probar y tal. Y luego salí. Y no sé si ha pasado algo más. A ver. Estoy probando controles. Moverte. WSD. Perfecto. Los gráficos no están mal. Parecen de hace cuatro generaciones. Pero... ¿Qué está pasando? Pero está lindo, tío. Uy, ¿qué es eso? ¿No tiene un rollito así como de Minecraft o Roblox? Pregunto. Está en ruso. No nos sirve de mucho si estás herido, ¿no? Vale. Pero si no la sé para curarme. Vale. No nos sirve de mucho si estás herido, dice. Cúrate primero. ¿Me puedo llevar esto? Ah, no. Vale, estoy a tope, ¿eh? ¿Puedo sprintar? Qué guay, tío. ¿Sabes a qué me recuerda? El primer Half-Life. No sé por qué. Me recuerda mucho a ese juego. ¿La ambientación, quizá? De vuelta al trabajo. Revisas si hay algo en el tejado, ¿no? O alguien. Hay un helicóptero y dos personas. Tres personas. Mátalos. Debería ser fácil desde tu posición. Pero me hace falta un rifle, ¿no? Ah, mira. Lo tengo. ¿Me quedé sin balas? Ahora. Hostia, el... El Gunplay... Espérate. He de decir que el Gunplay se siente muy bien. Y los disparos, el arma, el movimiento... Joder. Me está sorprendiendo bastante, ¿eh? Un cuerpo interactual. Esto es muy rollo... Tarkov, ¿no? Vale, ¿por qué no puedo pillarlo? Ah, porque no... ¿Cómo hago para split? Claro, no tengo espacio, ¿verdad? Tengo una pistola también. Ah, no. Coño, esto es lo mío. Soy gilipollas. Esto es lo mío y esto es lo del cuerpo. Tomarlo todo. Vale, vale, soy imbécil. Eh, mi inventario. Ok. Exoesqueleto. Un rifle... Uy, se lo está poniendo, ¿no? Eh... Si puedo, puedo ponerme una pistola. Vale, es de 9 milímetros. Espérate. ¿No puedo cargarla? Modificación. Joder, esto es... Loco, esto es un Tarkov gratuito. Esto es muy heavy, ¿eh? ¿Cómo recargo el arma? ¿Me la pongo sin más recargo? A ver. Vale, ok. Eh... Esto podría ponerlo aquí, ¿verdad? Un cuchillo de combate, por si acaso. Tengo un cuchillo de combate, tengo el rifle, tengo la pistola. Ok. Vale, me estoy poniendo muy cachondo con este juego, ¿eh? Y mira que yo no soy... Yo no soy fan de... De esta clase de género. Del género shooter, con looteo y escape. No soy nada fan. Abre el inventario, equipa la AK-47, equipa el rifle... Ah, vale, que tengo que equiparme el... Esto, supongo. Vale, recarga. Usa el elevador. ¿Este o el del cadáver? El del cadáver, vale. Tío, se siente muy bien el gunplay, pero muy bien. O sea, el gunplay me refiero a la animación de las armas, el movimiento de la mira, el disparo. He pulsado la F. ¿Qué está haciendo con la F? Está expresionando el arma. Esto es lo que yo quería hacer en la F. Un juego así. Como estoy jugando. Mod historia de un jugador. Tiene que ser una maravilla, ¿eh? Esa es la visión nocturna. Zeta, prone, no sé qué. ¿Qué es prone? Ah, agachar. Ah, vale. Puedes agacharte normal y luego puedes tumbarte. Ok. Y te puedes correr tumbado. ¿Puedo romper las setas? No. No sé si estoy mejor de este lado, gente, o de este. ¿Dónde está mejor la cámara? Voy a ponerla aquí. Es que en el otro están los objetivos, me acabo de dar cuenta. Perdón, ¿vale? Por taparlos. Eh, hay otro camino aquí, chicos. ¿Hay otro camino por ahí? O sea, tengo que ir por ahí, pero por aquí hay otro camino. ¿A dónde lleva esto? Por ahí vine, soy gilipollas. Me he tomado un botiquín, sin querer. He pulsado la C. Eh, mantén la culo, W, para... ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo es la...? Espera un momento. Ah, tengo que mantener estos dos botones para subir. No entiendo. Espérate. ¿Qué? Si suelto la Q. Vale, ¿dónde tengo que quedarme? Aquí. Vale, es un poco raro la escalera, eh. ¿Puedo abrir esto? No. Ah, coño. Gente, no lo había visto. Agacharme con las setas es complicado. Uy, ahí hay esporas, tío. ¿Qué hago, metid? Eh, hay alguien allá del fondo, eh. No, parece que son Roblox, no me jodas. Está molando mucho. ¿Puedo inspeccionarle? Tiene un arma. Me cae las balas, ¿no? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Dice que no te rayes saquear cadáveres, ¿vale? Siempre puedes encontrar cosas útiles. Uy, ¿esta arma? ¿Esta arma es mejor que la mía? View. ¿Va? ¿Será mejor que la mía? No lo sé. Uy, está guapísimo. M4 a 1. Una escopeta. Tío, ¿no es mejor una M4? A ver. ¿No es mejor que la mía? ¿Qué balas utiliza esto? Ammo type 5.56. Y esta 5.45. Claro, ¿tengo munición de 5.56? Sí, tengo bastantes, además. Eh, ¿puedo tirarla? ¿Cómo puedo... Descargar. Ah, le descarga las balas y reduce el peso. ¿Cómo puedo tirar las cosas, gente? Chief Equip. Usar información. No sé cómo tirar peso, ¿eh? No tengo ni idea. Qué guapa, tío. Oye, este juego está guapísimo. Supongo que aquí puedo escalar, ¿no? Ah, esto es lo mismo. QW para escalar cosas. Vale. ¿Puedo ir agachado para siempre? No. Vale, hay que mantener... Presionar el control para que el personaje se mantenga agachado. Black and white, man. Eh... No tenemos mapa. Gente, repito, este juego es free to play. Os lo dejo en la descripción. Probadlo, ¿vale? Y no creo que os pida gráficos. O sea, una máquina muy potente. Ni de coña. Como muchos, os pedirá un... No sé, un procesador. Como muchos, os pedirá un buen procesador. Un procesador decente. No sé, un i5. Que tampoco es algo... Que tampoco es algo muy loco, ¿eh? Un i5 a estas alturas. Te vale, no sé, dos duros. La misión empezará pronto. Vale, pero déjame explorar un poquito, ¿no? ¿Puedo romper cristales? Ah, qué fail. Vale, está guapo, ¿no? Poder romper los cristales a tiros. Espérate, ¿y por aquí maté a un pavo? ¿Qué tienes tú? ¿Por qué los colores, gente? Esta es azul. Esta es como épica. O sea, ¿hay rareza o calidad en las armas? Qué pequeñitas armas. Por ahí no puedo ir. Vale, vámonos. Escucho peña, ¿eh? Espérate, ¿por dónde era? Me he perdido. Creo que era por aquí, ¿verdad? Sí, por aquí. Estoy jodidísimo. Cúrate. Casi muero, tío. Mira esta arma, tío. Vector. Qué guapa, ¿no? Oye, me parece una locura que este juego sea gratis. Yo pillo una munición. No sé si debería... ¿Qué es esto, loco? Rifle de asalto. Hay un montón de armas diferentes. Cómo tiembla todo. Se está yendo... Se está yendo abajo, ¿no? Los trajes. Vale, ¿qué es todo esto? ¿Qué son estas? ¿Qué es esto, tío? ¡Muévete! ¿Dónde estás? Algo de las coberturas, ha dicho, ¿no? ¡Coño! ¡Madre mía, qué mal soy! ¡Qué guapa esa arma, tío! A ver. ¿Me pilló esa munición? Suelta, coño. Esta es de 7.62. Claro, es de esta, ¿no? Y la mía... Que tampoco convendría pillar tanta munición, ¿no? Si no le voy a dar uso. Ah, dice que zonas interesantes de... O sea, zonas interesantes, perdón. Eh... Lugares de interés en el escenario se marcan con una bengala. Le cuesta, ¿eh? Vale, tira pa'lante. Tío, me está flipando esto. Que esto es gratuito, no me jodas. Parece John Roblox. Uy. Me he hecho daño, tío. Escape from no sé qué. Para, 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 para. Con el tembleque, para. Corre. ¡Que estoy llamando! ¡Cinemáticas y todo! ¡Fua! Fulca los duty esto. Stalcraft. Eh... Buen comienzo. Casi 20 minutos de tutorial. La gente sigue entrando en la zona de exclusión Y no vuelve nunca, ¿no? Nos vemos el artefacto así Usado para curar a otro paciente Con una enfermedad terminal No sé qué Zonas de la tierra, la humanidad Explorarles Un punto oscuro apareció Algo misterioso, ¿no? Salvaje Que desafía la explicación científica La zona La zona fue el nombre que le dimos Al perímetro de 30 kilómetros a la redonda Al torno de Chernobyl, ¿no? La tierra fue afectada Por lo que llamamos la primera emisión Que enorme, no sé qué, surgida Que lo cambió Que cambió la realidad misma Las primeras personas que pusieron los pies en la zona No eran científicos ni soldados Aventureros Trataron la zona con respeto No usaron armas dentro Y exploraron cuidadosamente cada rincón Cuando volvió el trailblazer Trajeron con ellos el primer artefacto Una formación anómala No sé qué Con habilidades no naturales Podrían utilizarlo O sea, lo utilizaron para curar enfermedades Fuentes de energía poderosa, no sé qué Y violaron las leyes de la física Después de esto, el interés en la zona Se disparó, ¿no? La gente de todas partes del mundo Con moral, no sé qué Los stalkers Uy, hay un juego de esto, ¿no? Y bandidos también O sea, que después de lo que los aventureros Encontraron en la zona Llamó la atención de todo el mundo Y vinieron aquí A saquear Y a raíz de esto La zona cambió permanentemente Anomalías y mutantes aparecieron Y la zona empezó a luchar contra los humanos Con el tiempo, mutantes y anomalías Se hicieron más peligrosos Las habilidades de los artefactos comenzaron a despertar Y la competición por ellos incrementó Aumentó la cantidad de gente intentando conseguir los artefactos Con el mismo tiempo, gente ordinaria Sin conexión con la zona Empezaron a tener el mismo sueño Los detalles de los sueños eran diferentes Pero todo el mundo veía la misma cosa, ¿no? En sus sueños Una larga y gran esfera azul Brillante Dice todo el mundo que veía esta esfera Esto en sus sueños Viajaba a la zona Este fenómeno empezó a conocerse como la llamada Y aquellos que escuchaban la llamada Los bendecidos Joder, el lor es una pasa ¿Qué está pasando? Un puto juego gratis de ti ¿Qué es esto? Seleccionó una facción Stalkers Y bandidos Encuentra artefactos Y trata a tus camaradas con honor Mata bandidos Show ¿Qué es esto? Ah, tu hogar Recultamiento futuro Facción Duty El deber Libertad Bandidos Una vida de crímenes no es fácil Pero es lo que hay que hacer Vale, mucha suerte No sé qué A ver la base de esta gente Voy a convertirme en un Stalker Vale, voy a pasar un poco el lore Gente, mucho texto Mamá Mamá Para O sea, el lore está muy guapo, eh Linden Artefacto ¿Cómo has acabado en la zona? No sé qué Vale, tengo que irme ¿Qué? ¿Quién es esta gente, loco? Gunford ¿Y qué es lo que hay que hacer? P para ver tus tareas Uy, aquí ya se está complicando el juego, ¿no? Mapa Hostias Espérate, ¿dónde estaba yo? Me he perdido Yo estoy aquí Dios, el mapa es gigante Suena peligrosa Otra facción, ¿no? ¿Qué es todo esto, chicos? O sea, tienes que irte por el mundo Looteando y luego volver ¿Qué tengo? Tengo una pistola Tengo comida Vendas Potiquines Y balas No tengo nada más Invitar a la escuadra Estos gentes Son jugadores File show Son jugadores, eh Sí, sí Son jugadores Interactuar Estoy ocupado Estoy ocupado, dice Estoy ocupado también Voy a salir con una pistola Son players, tío Claro, ya sales al mundo Y es un mundo multiplayer, ¿no? Me encontraré bandidos Y me encontraré bichos Salir Cross the river and enter the zone Click on the notification icon for more details Vale, ahora estoy en el mundo Tengo que llegar a la zona Oye, 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 oye Este juego Cuidado O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Tank then Limpia el área Riesgo Bajo, ¿no? A ver Invulnerabilidad contra otros jugadores Perdida Yo tengo una pistola Claro, hay gente que ya tiene Ya tendrá de todo, ¿no? Tendré que matar mutantes Bichos o algo ¿Qué es esto? Ah, setas Voy a limpiar esto A ver Encuentra el saco El stash ¡Coño! Hostia, puta Espérate, me muero ¿Me he calentado, gente? Vale, me muero Rendirse Respawn Vale, no he perdido nada, ¿no? Soy una mierda Este me vende cosas A cambio de dinero Claro, yo rublos ¿Cuánto tengo? Tengo cero No tengo dinero Vale, entonces El armero Es este tío, ¿no? Pero no me vende nada, tío No puedo comprar nada Tú tampoco me vendes nada ¿Cómo hago, tío? Find the stash Pues vamos Mira, ahí puedes ver a la gente, tío Puedes ir con ellos Un momento ¿Eso es mi cadáver? Eso es mi cadáver Por si quiero volver Y recuperar mis cosas Entiendo, ¿no? Eh, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Esperadme Vale, parece que con el arma que tengo No puedo matar los A los perretes A menos que me vengan Si me vienen de uno en uno, sí Porque hay movida, ¿eh? Escucho peña ¿Qué de aquí? No hay nada, loco A ver aquí Ah, no hay nada tampoco ¿Qué es? Ay, coño Qué susto me ha dado, bobo ¿Dónde está el stash ese? Estamos en los pantanos ¿Esto qué es? Boathouse Base enemiga Garajes No he visitado este lugar todavía Tío, eh ¿Qué es esta locura de videojuego? ¿Y por qué es gratis? Repito Ahí hay una hoguera Campamento bandido Un kilómetro ¿Puedo lootear aquí? Esto está ahora todo looteado, ¿no? Buah, esto está todo looteadísimo Están limpios la zona Espérate que me uno, me uno, me uno A ver si voy a lootear algo, macho Yo no estoy haciendo nada Estoy mirando ¡Eh! Se puede vender ¡Eh! Dame esa arma ¿Qué es este bicho? Barril, dice Eso no es un barril, eh A ver Nada ¡Eh! Piedra del pantano, no sé qué No hay nada de interés aquí ¿Para lootear? Comida Voy a lootearlo todo, tío A ver si puedo vender algo Cuando me muera Bueno, es que no Si muero lo pierdo todo No debo morir Los pantanos Posibles recompensas De completarlos, ¿no? Tío, ¿vamos para allá o qué? Espérate, el agua está ¿Está pocha el agua o algo? Sí, me suena ¡Hostia! Me suena a radiación un montón ¡Dios! Mira cómo me he puesto Me he puesto malísimo Es una tumba Bueno, ya me está bajando la red No puedo tocar el agua Ya está bajando Ya está bajando ¿Puedo pasar? No ¿Qué son esas pastillas? Antirrat Pastillas antirradiación Comida Balas de escartuchos De escopeta Vale, eso no debo tocarlo, ¿no? No toques el agua Hay un charquito ahí Que en momento de bandidos A 700 y... No, es que no llego Solo hay cosas de estas, tío Nidos de carne O algo así se llaman Flesh den Muchos gritos Swapper ha muerto Vale, aquí escucho tiros Ayudo a mis colegas ¿Esto es gente? ¿Son colegas? ¿Quién es esta gente? ¿Son buenos? Tiene pinta, ¿no? Porque no me atacan Está disparando a este, creo Dios, no les hago nada, tío Se lo cargan, ¿eh? Vale Voy a llevar todo Buena colega No sé que he luteado Coño Asqueroso ¿Es esto verde? ¿Será que lo he completado? ¿Y puedo lutear? Green Mold Claro, lo he completado Y puedo lutearlo ¿Qué pasa? Me está atrayendo, ¿eh? No me deja moverme, tío Ha muerto por un vórtice Vigila a tu alrededor O sea, ten cuidado Las anomalías son visibles Y muy peligrosas Sin importar el nivel De tu equipamiento He perdido todo He perdido todo, ¿no? Bueno, he perdido absolutamente Todo ¿Puedo venderte? No Claro, no puedo vender nada A ver, vender No puedo vender lo que Lo que me da el juego De base Hostia, que guapo Está el juego, tío Mira, equipamiento Máscaras Llave No sé qué Partes de armas Esto es un arma entera O sea, lo que jugamos al principio Fue un tutorial Para aprender a jugar Y aquí ya te sueltan, ¿vale? Te sueltan en este mundo Es que mira todo lo que puedes hacer O sea, puedes Partes de aquí Y puedes explorar todo Esto es conexión con un área nueva, ¿no? Del pantano vas al cordón Del cordón vas al agroprom Base enemiga El valle oscuro El bosque El bar Es que mira todo lo que hay, ¿eh? Almacén Red forest Área peligrosa Área 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 Salvaje Hostia, chaval Qué locura de juego Gente, jugad esta mierda Ya lo tenéis gratis en Steam, ¿vale? Te dejo el enlace abajo en la descripción Suscríbete Dejate un like Me ha parecido una barbaridad de juego, ¿eh? Y no soy nada fan de este género Pero creo que lo que ofrece Para hacer un juego Gratis Una pasada En fin Disfrutadlo, ¿vale? Yo no voy a hacer otra run Porque soy bastante malardo Y parecen bastante largas O sea, el hecho de que hagas una run Llegas hasta aquí arriba Backwater Claro, y si estás aquí arriba ¿Cómo vuelves a tu base? En fin Gente Nos vemos ¡Gracias!